La última semifinal entre Catacris y L.C. hermano, tercera fecha de soporte 40 segundos, suida, 40 segundos, vuelta, suelta, la falco Sale Catacris, soporte con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Y como dice, en 3, 2, 1, tiempo Yo no quiero soltar métrica ni estructura, yo quiero ser hardcore, no quiero dar ternura Te veíste tan tierno en ese momento, para hacerte sincero, eso ha sido un mal intento Pero de todas maneras yo te llamo hoy, solamente para explicarte en el doble H Yo ya pedí perdón, yo se babache, pero hay gente que no me perdona hasta que le calle Sinceramente, un gusto de mi parte por participar, lamentablemente quiero yo llegar a la final Y el hecho de que estés aquí, va a hacerte que siga igual Pero de todas maneras, en lo que pueda, trata de verlo en todos los callejones Trata de verlo un poco tarado, él es L.C., ya lo sé, un loco condicionado Vamos a verla junta, por eso que ganarte ese sería mi culpa Tienes menos respuestas que preguntas, hasta que me cache de acá no nos vamos nunca Entonces, vamos a ganarte, por eso que yo te parto por partes Te voy a enseñar lo que es el arte, que mejor es sumarte, si no queda restarte Amarte, me voy a ir, ¿sabes por qué? Porque yo lo decidí, solo hay una opción en esta batalla, el morir o morir Pero yo hice la tercera, ella va a vivir Vas a querer estar ahí, pero cuando tú lo estés, yo ya tuve que ser fin Tú piensas que es, las cosas van a ser así Pongaste los guantes, andes, de entrar al ring Tiempo, cambio de base, fuerte los palmas Comienza el L.C., con la mano para arriba, con la mano para arriba Soporte, salen y le seguimos en 3, 2, 1, tiempo Más, enemétricas y estructuras, el niño que piensa que tiene batallas puras Es que es verdad porque yo estoy dando tortura El infierno es el que tiene versiones más oscuras La cosa es que hoy día a ti te mata, gata, por eso que mato hoy día a gata Tú piensas que hoy día te digatas, tienes los ojos rojos y a tu cuerpo lo delatas Me espantas sobre la mesa, y por eso hoy día lo sancocho Cuando hablas de eso eres un 8, tienes estatura de 14, pero tienes 18 Deja de mentirnos, deja de mentirnos, te voy a decir, por eso no me rindo Deja de mentirnos, si solo dice que tú tienes 13 para que te griten en el equipo En el equipo, en el equipo, en el compás, yo te voy a mostrar Mis ilogicos en el rap, piensas de que me ganas Yo te gano con las demás personas, habla por ti, luego habla por los demás Pero tú, gracias por llegar, que chucha estás contando ¿Qué estás haciendo? ¿Estás partiendo, fan? Si no vas, si eras en el juego, tú partes, fan, yo te corto los dedos Pero gracias a mí por llegar y por participar Tienes verdades más oscuras Que me dice, hoy día en el corte tiene verdad oscura En el único oscuro de su corte En el mundo, en el mundo, en el mundo En el mundo, en el mundo, en el mundo Yo ya no entendí, es que todos somos correspondientes en este país Lo que nos diferencia es el color del marrón ¡Tiempo! ¡Fuerte, Rafael! ¡Bravo entre dos, cinco! ¡Réplica! ¡Fuerte, Rafael! ¡Fuerte, Rafael! ¡Fale, Cataclista! ¡Pero terminó también! En 3, 2, 1, tiempo Viene braga mi amigo, pa' que no derrapen O es pa' que los dientes no se escapen Si esto no me puso frenos, mucho menos lo harás tú Mucho menos lo harás tú, mucho menos lo harás tú Que no gane catapriz, que te gane mi actitud Que te gane tu actitud, que te gane tu actitud Estamos en barrio, dinero, dinero tiene hasta el ataúd Dinero tiene hasta el ataúd La cima que te compre un buen tajón y no te compra salud No, yo no dije serrano, rapero Ya me di cuenta que hay gente tan pobre que solo tiene dinero Obviamente que si vienes pobre, no lo quiero Listo de cerebro, porque es lo que más quiero Es lo que más quiero, pero no lo tienes No te conviene, ¿no lo entendieron? Que no te entendieron Obviamente que no entienden al niño que solo es un posero Deja de decirme niño animal Si tú a mi edad decías que tenías igual No, tenemos la misma edad La única diferencia es el nivel y la altura que está acá Mira, tenemos la misma edad La única diferencia es que él miente y la mía es de verdad No, no es que de verdad Tengo catorce, ahora por favor griten más Griten más, griten más En el pleno ya lo repetí, sé ahora griten más Entonces es un relleno, es un relleno, es un relleno En el final nos vemos, será la después fecha, porque ahora no creemos Tiempo, fuerte la vuelta ¿Era dos puestas o no? No, 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 dos por dos Una, dos, tres, dos, uno Pasa Cata Cris, fuerte la vuelta ¡Gracias!